No somos pobres de crecimiento No somos pobres de crecimiento ¿Cocinas, Carla? Pregúntale a mi esposa ¿Cocina de verdad o no? Te voy a decir la verdad, porque yo la conocí No me cocinó nada en ese momento Después, así con el tiempo, yo creo que el amor Le fue dando ese motivo Porque después comenzó con una sopa Que le llamamos ahora la sopa del amor La sopa del amor, el estofado de la pasión El nombre es la cosa que yo Claro, un poquito más fuerte ¿Cuánto? Lo que pasa es que mi esposo Come por lo menos unos tres cuartos de pollo diario Nosotros comemos a ropa un huevo y él come el pollo Claro, pregunta a Cristian del Millón ¿Tú cocinas? ¿Tú cocinas qué hace la señora acá? Querido Cristian, estamos en la zona de sano esparcimiento Recreación de relajación ¿Relajación? ¿No? Masajito, claro Se masajean mutuamente Mutuamente Acá se están los bebés Y ellos pueden saltar todo el santo día aquí Oye Cristian Y acá siempre se relaja Antes de ir a los conciertos Claro, siempre acá Y no solamente el concierto También tiene el cuarto Pero ya le invierte el cuarto, ¿no? Por supuesto, mira Ahora, si ustedes vengan a la ño Esas cosas Es que mi cuarto es pena ¿Ah sí? Y llegamos al lugar más esperado de la noche La colchita de la abuelita Para que vean que soy una esposa considerada y buena gente Y cedo todo a mi esposo Acá están todos Acá también tiene zapatillas Cristian, bien Ahí pone polos con polos Pantalones con pantalones Desde el color más oscuro hasta el color más claro Su lado femenino Sus cremas para el rostro Sus cremas corporales Todavía conserva su tic-tic-tac Sí, su tic-tac Eso sí Cuando te invitan a un cumpleaños o algo Tú tienes que traer un reloj ¿A los Farfán? No, ahí está No, ahí está No, ahí está No, ahí está Ahí me robó acá No puede estar Si es molvo, Cristian Mejor ni me digas cuánto cuesta todo esto Porque... Todos han sido cánger Él, él mismo, escoge la ropa interior No, yo le compro Yo le compro su ropa interior Pero, ¿qué es? ¿Qué roche? ¿Cómo todo decir la chava no tiene pretina? Yo duermo siempre sin piña Yo duermo con ropa interior ¿Me entiendes? Yo me pongo este Ese que está ahí Sué es pijama Ya no se usa Ya ni siquiera el elástico funciona Porque no me ajusta al dormir, pues ¿Y qué me compro eso? ¿También te compro eso? Suberberman Ese Talla ese Lo que viene a la continuación Es su cuarto Solamente Todo lo que hay Se puede entrar Claro Su madre ¿Cuánta carnera? ¿No son las de la chola? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuáles tiene? Mira, la verdad Tengo arriba en una pared Otro mueble como esto Lleno de zapatos Debo tener unos 100 pares de zapatos Por los carteras Carteras No, además Es verdad que no tengo espacio La verdad cuando la conocí Tenía cible cuatro pares de zapatos Con vestidas Jamás ¿Te costó con tu peculio O fue canje también? No ¿Cange de quién? ¿De quién? No, perdón No, es mi peculio Yo también ¿De peculio por qué? Porque yo pagaba Esto en las veces Pues Gracias Tenías que hacerte La cena Bueno, yo no he hecho nada Mi esposa aquí La única se lo he hecho Yo siempre he dicho Pura de trabajo Puede decir muchas cosas Pero uno en su casa No vayan a pensar Que yo en mi casa Estoy viviendo el dilema De televisión ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Facina y todo? ¿Todo bien? 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 Hace 15 años Cuando yo empecé A trabajar en el 9 Como que ya no Estábamos más cerca Porque trabajábamos En el mismo lado Y comenzamos a conversar Cosas muy personales Y de ahí poco a poco Nos fuimos acercando Hasta que un día Ya me sorprende Y ella fue la que se declara Es un detalle bonito O sea, como fue la sortija grande Me dijo ¿Quieres estar conmigo? Y entonces Me dio la sortija Y era un sortijón Pues, ¿no? ¿Quieres estar conmigo? Entonces yo cuando le dio Sortijón Dije ¡Sí! 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 Ahí está A la casa Vengan a matar A su hora Oye, ¿no? Oye, no, Crito Acá toda la hora Su plato No, no, no Pero quiero evitar la fatiga Por eso está Cris Por favor Yo, 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 yo Por ser hermanos Hermanos de Pichicata Oye, más bien Hablamos para el contrato Ya, gracias, Cris Cuidado con mi hermano No te lo lleves No, 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 no te preocupes Gracias, Carla Gracias Pero Joselito Se va sin lavar su plato ¿Qué es eso? Se lleva el tupper y todo